¡Hola mis corazones! Espero que se encuentren fenomenal. Para nosotros es una gran bendición tenerse aquí. Para los que aún no nos conocen, yo soy Yunaika. Y yo, Yunaiki. Y sean bienvenidos a Corazones Jamelos. Mis corazones, el video de hoy estaremos reaccionando a las novedades del programa Sembrando Vida que está llevando el presidente AMLO de México en Cuba. Les vamos a empezar a ver este video porque nos vamos a enterar de cositas nuevas que están sucediendo. Ustedes saben que nos queremos mantener al tanto de todo lo que está sucediendo y también queremos mantenerlos informados a ustedes. Así que de eso se va a tratar el videito de hoy. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, ¡empecemos! Creo que López Obrador, en estos momentos, ha hecho lo correcto. Lo que debe hacer cualquier presidente de cualquier país ante tales circunstancias. Porque viéndonos en estas crisis que estamos dándose paso al frente, que ese apoyo seguro, se llaman pasos firmes para mí. Donde creo que el pueblo cubano no lo va a defraudar. Vamos a dar el paso al frente. Los agricultores vamos a estar siempre en primera plana, en primera posición. Dando toda nuestra fuerza. 24 por 24. Y quisiera mandarle un saludo al Obrador. Decirle que esto que está haciendo por el pueblo cubano, el pueblo cubano creo que será capaz de agradecérselo toda la vida. Mis corazones, yo creo que las palabras de Cuba han sido 100% ciertas. Yo creo que se lo hemos hecho en muchísimos videos de cariño tan profundo, de agradecimiento tan profundo que tiene nuestro pueblo a México. Porque sin duda, señores, es de los primeros países a nivel mundial que no está a la mano absolutamente en todas, incluso por cosas muy mínimas que nos suceden. Ahí siempre está presente México. Y eso nosotros le vamos a agradecer eternamente. Y de verdad que con este nuevo proyecto que está llevando a cabo en Cuba, no está de más decirlo de nuevo. Sí, yo creo que las palabras del campesino solo son palabras de agradecimiento, de verdad. Yo creo que eso ellos lo hacen porque saben que lo están ayudando muchísimo, que ellos para nada se esperaban esa gran ayuda. Y de verdad que son palabras sobre todo de agradecimiento a México por todo lo que está haciendo por Cuba. Como parte de los compromisos del Gobierno de México por impulsar el desarrollo en Centroamérica y el Caribe, la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la doctora Laura Elena Carrillo Cubillas, dio inicio al proyecto Sembrando Vida en Cuba, en beneficio de 5.000 campesinos de la isla. 5.000. El proyecto se implementará en las provincias de Artemisa y Mayabeque. Mis corazones, al fin conocemos las provincias, porque ustedes se recuerdan que cuando reaccionamos a la primera parte de estas noticias, habíamos pedido que ojalá se extendieran por todo el país, porque verdaderamente muchos campesinos a lo largo del país también necesitarían de este programa, pero bueno, ya sabemos que solo son en estas dos provincias principales del país, que incluye obviamente la capital, pero que bueno, 5.000 campesinos cubanos van a tener la dicha de por lo menos, señores, tener nuevamente como un respiro en cuanto al trabajo que tanto han amado y también por el beneficio monetario que van a adquirir gracias a este proyecto. Sí, yo pienso que también toda esa experiencia ahora sí como que se extiende al resto del país, no sé, nuevas técnicas de sembrar o nuevas cosas que claramente vamos a aprender de los mexicanos, que también esos conocimientos se esparcen ya por todo el país, se nutra de los beneficios que van a ser los otros compesinos. Con el fin de incrementar la producción agrícola, así como el fortalecimiento de la soberanía alimentaria de la población que habita en esas localidades y en La Habana, 31 técnicos acompañarán el proyecto priorizando 22 municipios de las provincias para fortalecer las capacidades económicas, sociales y ambientales de la región, sembrando vida en Cuba, no busca incrementar la producción agrícola mediante el apoyo en especie, como plantas, semillas, herramientas, maquinaria y acompañamiento técnico personalizado. Mis corazones, literal, México nos está abasteciendo por lo menos para este proyecto con de todo. Recuerdo que cuando habíamos reaccionado la primera parte, habíamos escuchado la cifra que México estaba invirtiendo en este proyecto en Cuba y aparte de eso, que era una locura de dinero, aparte de esos señores nos está equipando, obviamente con equipos, con productos para la agricultura y eso, y nosotros les habíamos comentado en videos anteriores que uno de los principales problemas de Cuba es que como tenemos tantas dificultades, tantas escasezas de absolutamente todo, que eso incluye las herramientas y las cosas, como que era un poco difícil el desarrollo económico del país, porque aquí todo es escasez, incluso los instrumentos de trabajo, y de que México se esté preocupando, incluso por eso, de abastecernos hasta en eso, señores, literal, nos lo está poniendo todo en bandeja, como decimos en Cuba. Exactamente, señores, gracias a eso ya como que va a ser muchísimo más fácil el trabajo para los campesinos y eso mismo. Para la Agencia Mexicana, América Latina y el Caribe se ha convertido en una región prioritaria para promover la integración de la región y contribuir en nuestro máximo desarrollo, lo que hace posible enfrentar los retos globales y crecer de manera conjunta. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dado la instrucción de que los recursos económicos destinados al país cubano se apliquen lo más pronto posible en el programa Sembrando Vida. Ante este panorama, se han enviado miles de paquetes agrícolas a estas regiones de Cuba para que los campesinos tengan las herramientas necesarias para empezar a trabajar lo antes posible. La doctora Laura Elena Carrillo Cubillas, encargada de... Señores, yo sí lo que se me hace raro es que por la televisión, por el noticiero, no hemos escuchado muchísimo, la verdad, no tenemos tiempo, pero bueno, yo pienso que a lo mejor se han dado algunas informaciones y es verdad, señores, que hay que agilizar el trabajo, de verdad que sí. Iniciar con este programa en Cuba, viajó a la zona para hablar con los campesinos cubanos, quienes participan en el programa Sembrando Vida. Estos son los genios de México, ahí están los genios de México. Los cubanos agradecen al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quienes agradecen la ayuda que ha enviado México a su nación, ya que ellos nunca habían recibido tanta ayuda como hoy lo está haciendo México. Eso sí es verdad, México con nosotros se ha portado de maravilla. De verdad que sí. En nombre del Ministerio de Agricultura, de los campesinos cubanos y del nuestro, quisiéramos agradecer al gobierno de los Estados Unidos mexicanos a través de la agencia de Amexic por su incondicional apoyo y aporte económico al desarrollo de la agricultura en Cuba y a todos los factores que de alguna manera han intervenido en la gestión del proyecto. Díganse el MINSEC, bien representado hoy, aquí, el MINREC, los productores beneficiarios del proyecto que son un eslabón decisivo. Les deseo muchos éxitos y que puedan concretar todos los objetivos previstos en el proyecto. Para finalizar, daremos cita a las palabras textuales de Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez al expresar, México siempre podrá contar con Cuba. Primero que nada, darle las gracias. Mis corazones, de verdad, yo creo que los campesinos cubanos jamás habían recibido tanta ayuda de nadie como la están recibiendo de México, específicamente. directamente al sector campesino cubano, por primera vez el estar recibiendo de México y claramente la gratitud se tiene que hacer notaria. Obviamente el compromiso tiene que ser cada vez mayor con respecto a este programa porque tenemos que demostrarle a México, el país tiene que demostrarle a México que verdaderamente ha valido la pena que haya puesto su mirada y su inversión en Cuba. Exactamente, eso se va a ver reflejado con el paso de los años, obviamente eso ha sido inmediatamente, no se va a ver. Pero bueno, yo pienso que Cuba en la alimentación, gracias a este proyecto, señores, debe mejorar. Debe mejorar, de verdad que sí, porque, o sea, todo el esfuerzo, todo el empeño que ha puesto en México, en nosotros, en un país ajeno, no puede ser en vano, de verdad que sí. Al pueblo de México y en particular a su presidente por haber tenido este gesto tan bonito para con el pueblo cubano de mandar para que de una manera el sector campesino, la agricultura de Cuba avance un poquito más en este momento tan difícil, de tantos problemas de bloqueo, es muy importante que los campesinos puedan aportar su granito de arena o de tierra, en este caso, para que tengamos cada día un poquito más de alimento para llevar a la población en este momento tan necesario. Creo que López Obrador en estos momentos ha hecho lo correcto, lo que debe hacer cualquier presidente de cualquier país ante tales circunstancias, porque viéndonos en estas crisis que estábamos dándose el paso al frente, ese apoyo seguro, se llaman pasos firmes para mí, donde creo que el pueblo cubano no lo va a defraudar, vamos a dar el paso al frente, los agricultores vamos a estar siempre en el primer plano, en primera posición, dando toda nuestra fuerza. 24 por 24 y quisiera mandarle un saludo a López Obrador, decirle que esto que está haciendo por el pueblo cubano, el pueblo cubano creo que será capaz de agradecérselo toda la vida. Para nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, solamente valen las palabras si se acompañan de acciones. Pero también les voy a decir una cosa, nunca hemos pensado que México puede desarrollarse solo. México tiene que ir de la mano de sus hermanos y hermanas, de todos los países de América Latina, del Caribe, que somos una misma familia y que tenemos que demostrarle al mundo lo que somos capaces de hacer cuando nos juntamos y trabajamos de la mano. Ese es el gran orgullo que nos da como mexicanos, poder el día de hoy extender la mano y decir estamos cooperando. ¿Qué es cooperar? Es dar y recibir. Y también estamos contando con algo fundamental que es la confianza de ustedes y el trabajo de ustedes. De manera que no podemos... Señores, a mí las palabras de los mexicanos de verdad me encantan. Porque ellos de verdad que lo hacen tanto como que Cuba, señores, obviamente, es más subdesarrollado que México, que es un país desarrollado para nosotras. Y entonces de verdad que fija su mirada también en nosotros que quizás podemos aportarle, pero no mucho, que en vez de aliarse a países un poco más poderosos, él no deja de quitar la mirada de nosotros que sabemos que lo necesitamos. Y eso es lo que me encanta de México, que ayuda, señores, al que más lo necesita. México no es un país como que ambiciona siempre estar con los más poderosos, no. Él siempre se fija también en lo que menos tenemos y eso me encanta. Y por eso yo quiero y admiro tanto a México y no me canso de dar las gracias por detalles como estos. Sí, yo creo que ahora a Cuba solo le queda, señores, trabajar ya lo que no teníamos. Hay que trabajar duro. Ya lo que no teníamos gracias a México, ya lo tenemos. Y entonces ya no hay justificación, ya no hay nada para decir que no podemos. Sí, a México ya te ha ayudado demasiado. Ahora solo nos queda el trabajo a nosotros, que es trabajar duro. De verdad que sí. Estar más felices y más orgullosos haciendo historia, como digo, demostrándole al mundo que el lugar que nos toca tener históricamente es de mucha grandeza, porque nosotros cuando nos unimos no hay nada que nos detenga. Mis corazones, de verdad que México nuevamente sorprenda a los cubanos, nuevamente sorprendiendo a los confesinos de nuestro país. De verdad que es esto tan bonito, literal. Como decía anteriormente, nos están poniendo todo en la mano para que no tengamos peros de hacer las cosas, señores. Ya tenemos las herramientas porque México no la ha dado para trabajar. Yo espero de verdad que exista un compromiso real por parte de los campesinos cubanos, por parte del resto de la población con este proyecto, señores. Que no todos se queden palabras bonitas, sino que verdaderamente se lleven acciones. Porque el pueblo cubano lo necesita. Y México está haciendo todo lo posible e imposible por tratar de ayudarnos y no podemos defraudar a este país. Por nuestra parte, señores, siempre va a haber un agradecimiento eterno hacia México, señores, porque vuelvo y les repito, no hay nadie que nos está ayudando en estos últimos años como lo está haciendo México. Sí, yo también creo que ahora es un momento como que de prueba de que el pueblo cubano puede demostrar que a pesar de las dificultades, nosotros podemos sacar adelante a este país. Es un momento de trabajar, de verdad. Yo creo que es el momento de que Cuba brille. Es el momento de que la situación esta que tenemos de desabastecimiento mejore, que el pueblo lo necesita. Entonces, nosotros, el pueblo, ponen la confianza en esos campesinos, en el gobierno de que puedan sacarle provecho de verdad a este programa. Bueno, mis corazones, esto ha sido todo por el video de hoy. Si este video te ha gustado, como a nosotras, por favor, demuestranos dejando tu like. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que así no te pierdas sin ni de nuestros videos. Nuestras redes sociales estarán apareciendo como siempre aquí en pantalla. También comenta acá abajita qué tal le pareció este video. Cualquier información, cualquier comentario que quieras decir, no sé, siempre comenta allá abajita. Muy importante, no te olvides compartir este video por todos los redes sociales porque así nos ayudas muchísimo. Ahora sí, ma, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!